hola buen día para todos en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo extraer el mecanismo de succión de estas impresoras en este caso tenemos una epson l2 10 aplica para otros modelos l2 20 l 350 l 355 l 380 algunos modelos de xp algunos modelos de word force claro que las otras toca de sacar pues el escáner no le puede cambiar el modelo pero bueno vamos a trabajar con este modelo para qué quiero sacar el mecanismo de succión pues para hacer un mantenimiento en esa parte porque en este equipo la limpieza de cabezales no está haciendo efecto no está funcionando la impresora estaba funcionando bien está imprimiendo bien y de un rato para otros la limpieza de cabezales no funcionó entonces vamos a mirar por qué no funcionó y lo principal que vamos a aprender es cómo extraer ese mecanismo de succión para poder limpiarlo o mirar en qué condiciones está la manquera que hace la succión entonces primero lo que tenemos que hacer es quitar esta bandeja que está aquí y es así la sacamos pues doblando un poco por el medio y sale sale fácil ahora la volteamos y por atrás primero sacamos esta bandeja esta la sacamos como presionando en el medio en esta parte para poderla subir y sale y ahora para sacar estaban esta bandeja primero sacamos esta parte de aquí doblando un poco en el medio así primero esto y ahora para sacar esta mientras subimos la bandeja la hacemos hacia acá entonces miren cómo va saliendo y la parte de abajo pues ya esto va ensamblado aquí pues ya lo sacan así nomás y listo ahora la colocamos en esta posición ahora tenemos que quitar este tornillo de aquí para poder sacar el escáner pero si tenemos que quitarlo este con este escáner levantado hacia ahí si lo quitamos estando ahí en el momento que saquemos aquí hay un codo que por lo general la posición de él es ahí y va a querer hacer esto en el momento que lo saquemos si está ahí hay la posibilidad de que se quiebre esta parte si lo sacamos de esta posición por tanto la subo desajusto y ahí ya puedo desencajar de aquí espacio y esta parte la retiro hacia allá sí y después jalamos hacia arriba con fuerza para que este flex se desconecte de la guarda quitamos este tornillo de acá del fondo para quitar este codo que es el que sostiene el escáner de esta manera desencajamos este un poquito y sacamos este tornillo volvemos a colocarlo lo volteamos y ahora quitamos esta pieza de aquí primero la desajustamos de esta parte de esta manera y luego empujamos esta pieza hacia acá para desencajarla de aquí y después este ya sale fácil desencajamos los tanques y después levantamos esta parte de aquí ahora este lo corremos hacia acá hacia hacia la derecha y encontramos este engrame de aquí que lo hacemos hacia acá entonces le damos una dos vueltas y ahora este carro ya lo puedo mover hacia acá hice eso para desasegurarlo y poderlo correr acá ahora esto lo hacemos hacia acá para sacarlo de dónde está primero de esta parte y después presionamos aquí y empujamos hacia allá y esto ya sale a veces esto sabe estar más apretado se dificulta un poco levantamos este y lo ponemos aquí lo dejamos ahí si de pronto llegará a tener una llave si quieren la cierran y si no pues no hay problemas también la pueden dejar ahí si no tiene llave y esto lo extraemos hacia acá ahora todo lo podemos volver a colocar por acá ahora con un destornillador pequeño quitamos este tornillo para poder sacar esta pieza y esta pieza la sacamos haciendo presión hacia acá y lo sacamos ahí subimos un poco y lo sacamos así ahora tenemos que sacar toda esta bandeja y con esta quitamos este segurito de aquí así sale ya esta parte corremos este un poquito hacia acá hacia ahí y la sacamos hacia arriba así desencajamos aquí también y sale aquí está este resorte también ahora vamos a quitar esa pieza negra primero hay que quitar esta pieza negra primero hay que quitar este resorte aquí está cuidado con perderlo y ahora para quitar esa pieza primero la bajamos las encajamos de esta parte de aquí y después de la parte de acá entonces halamos hacia la izquierda miren que ya se descolgó y ahora sí la desencajamos del otro lado y ya sale ahora tenemos que sacar toda esta parte lo primero que tenemos que hacer es sacar esta manguerita la sacamos de aquí con un pañito lo colocamos ahí para que el momento que salga la manguera no nos vaya a salpicar le quitamos un poquito el exceso de tinta y la dejamos por ahí quietica y ahora colocamos aquí yo necesito que esto quede quieto aquí para que esté seguro también que de acá le colocamos un destornillador y haciendo presión y de esta parte de aquí tenemos que presionar de los lados para poder sacarlo desde este primero lo hacemos girar pero miren cómo está trabado no lo puedo mover tengo que girarlo para eso ahora movemos el carro hacia el medio y lo que necesitamos es que esta pieza de aquí salga hacia acá y lo hacemos ubicando este engrane que se encuentra aquí y moviéndolo hacia adentro entonces esto va a sobresalir aquí hasta ahí no sé si lo miraron que sobresalió aquí está ahora esta parte ya quedó más suelta miren para poder manipular y tenemos que desajustar este segurito de aquí ahora esto tuvo que haber quedado de esta manera y de aquí le metemos un destornillador y esto lo dejamos ahí para que quede hacia acá luego vamos a esta parte la volteamos un poquito que esto quede hacia arriba presionamos aquí y empujamos hacia acá también y este ya sale tranquilamente se podría decir quitamos este destornillador ahora lo que tenemos que hacer es aflojar este motor entonces corremos el carro hasta hacia la izquierda lo que más se pueda desencajamos el encoder que se encuentra aquí y ahora tenemos que sacar esta banda para eso primero pues sacamos estos tornillos que están aquí que sostienen este motor entonces esto queda ya más suelto lo empujamos hacia atrás y ya podemos desencajarlo de aquí miren así y esto lo colocamos nuevamente hacia un lado este motor ya toca de sacarlo hacia atrás tienen que sacar esta parte de aquí así así le quitan todo esto y este motor lo empujan hacia atrás y ya queda suelto entonces este lo colocamos un poquito por acá y ahora con el destornillador lo colocamos por aquí encima y sacamos este tornillo que se encuentra aquí ahora movemos un poquito esto acá y aquí dentro hay otro tornillo un poquito escondido encuentra por aquí ahí lo van a encontrar bueno esto lo voy a colocar por acá un momentico para que nos dé mejor visión aquí hay otro tornillo volvemos a bajar esto aquí ahora corremos el carro un poquito para acá tenga cuidado con esto y el engrane que está acá ahora lo hacen hacia acá para que este se meta hacia allá ahí nuevamente regreso todo esto acá y esto lo pongo hacia acá ahora esto lo subimos de esta manera y va a quedar desencajado y eso es suficiente para sacar el mecanismo de succión para no tener que desarmar toda la máquina y ahora tenemos que ir hasta esta parte les voy a indicar tienen que sacar el seguro que les estoy mostrando les voy a resaltar mirenlo ahí está todo el medio de la cámara ahora tenemos que moverlo hacia un lado para poder extraerlo hacia la derecha todo el mecanismo entonces lo voy a hacer no creo que se mire detalladamente pero esa es la idea mover ese seguro hacia la derecha para sacar todo el mecanismo hacia arriba bueno como les comentaba entonces es por aquí el seguro ya lo moví hacia un lado y ahora esto ya queda flojo pero esta parte de aquí esto de aquí me está haciendo obstáculo lo abrimos un poco no importa de todas maneras no hay que partirlo y esto sale hacia arriba y queda ahí ahora esto podemos ir desarmando despacio primero sale esta parte de aquí le empujamos esta parte para que quede desasegurado sale esto este de aquí y esta de aquí y esto también sale y ahora esta manquera la podemos sacar de por acá y esto lo podemos dejar ahí ahora las piezas que sacamos las podemos limpiar y volverlas a poner donde estaban les voy a dejar lo que pasa es que ya había hecho este trabajo anteriormente en otro video ahora estamos nuevamente en el frente bueno esto va a encajar nuevamente y aquí nos da la oportunidad de sacar este también para hacerle limpieza a esto entonces este video ya lo tengo de cómo desarmarlo y armarlo este mecanismo de succión ya lo tengo en un video anterior por tanto les voy a dejar una pestaña aquí en la parte derecha superior en el cual pueden ver cómo se lo desarmas se lo limpia y se lo vuelve a armar bueno aquí ya coloqué el mecanismo de succión me imagino que ya miraron el video este lo había hecho hace un tiempo y es prácticamente lo mismo la misma bomba de succión entonces ya está instalada y ahora vamos a mirar cómo lo volvemos a armar para que no tenga ningún inconveniente bueno aquí ya colocamos el mecanismo de succión si ya lo colocamos hacia abajo lo empujamos hacia allá ya quedó asegurado ahora tenemos que colocar el tornillo que va aquí lo apretamos ahí ajustadito nomás y ahora utilizamos este otro tornillo que es de los pequeños estos van en las latas en el chasis y los otros esos van en las pastas por ejemplo este va en esta pasta entonces este como es más delgado va en esta sino que esto primero tenemos que encajarlo aquí ahí tenemos que darnos cuenta de que esto también quede bien encajado ahí esto va a quedar como levantado porque acá están estos resortes que son los que empujan hacia arriba para que ajuste la hoja entonces colocamos por aquí el tornillo lo ajustamos bien bien que no quede flojo porque esto es lo que permite que la hoja se ajuste cuando va a imprimir entonces lo apretan bien y listo ahora colocamos este tornillo por esta parte de aquí encima que llegue que llegue hasta abajo ahí ahora vamos a colocar este motor recuerden que este es el el punto negro y este es el rojo este es el positivo o negativo y tiene que llegar así el motor entonces lo introducimos por esta parte que salga al otro lado y que quede ahí este bueno la manguerita colocámosla en su lugar ahí bueno y esto ya quedó ahí ahora tenemos que ajustar el motor del otro lado vamos a mirar ahora utilizamos los dos tornillos pequeños nada más esto por acá y lo tenemos que girar el motor para que nos muestre los orificios para colocar el tornillo colocamos uno un poquito nomás y ahora colocamos el otro y ahora esta correa tenemos que engancharla ahí del otro lado hay un soporte con resorte entonces lo que tenemos que hacer es ponerla y girarlo y tenemos que jalar un poquito miren que esto cede esto cede miren tengo que hacerlo con fuerza entonces la cogen así la cogen la empujan y esto entra ahí y listo entonces ahora podemos mover el carro queda bien y ahora encajamos el encoder en esta parte este soporte y ahí queda lista esta parte ahora vamos con la organización de este cable este va por aquí aquí está por aquí también y aquí es donde tenemos como quien dice que hacer un amarre en esta parte entonces así le damos vuelta a esto igual esto casi no importa es como para que quede ahí un poquito ajustado y que quede más o menos así entonces que queda agarradito aquí listo y esto en orden por acá ahora vamos con la instalación de la goma de que arrastra el papel vamos a armar este este de aquí debe ir con este lo colocamos aquí así y esto queda así como como tambalando pero tambaleando pero entonces bueno ya colocamos esta otra aquí y es así como debe quedar pero tenemos que colocarle el resulte que va aquí entonces ya lo vamos colocar entonces el resorte primero lo colocamos aquí y lo sostenemos con el dedo porque si no se nos puede volar y con la pinza vamos a traer esto hasta acá y lo vamos a colocar ahí entonces aquí así quedaría funcionando para un lado y para el otro queda ajustado listo y ahora bueno vamos a instalarlo bueno ahora sí para instalarlo dos cosas tenemos que este que nos quede la parte de acá atrás para que se quede fijo para poder introducirlo aquí y ahora y este también que lo podemos empujar un poquito hacia allá para que no nos vaya a hacer estorbo entonces tenemos que como quien dice abrir aquí esta parte que nos deje el espacio libre para instalar este entonces como hago para que este se quede acá lo tiramos hacia acá y le colocamos un destornillador de este lado para que él sostenga esa parte y esta pues primero que todo pues tenemos que engrasar esta parte ya lo voy a hacer y después miramos como lo introducimos bueno ya está lista esta parte eso tiene que quedar así y bueno ya vamos a introducirla no más y listo queda así ahora quitamos el destornillador y esto ya va a ser contacto con esa pieza y esto ya podemos si quieren dar un poquito de vueltas ahí nos damos cuenta de que si está funcionando completamente lo dejamos ahí ahora ubicamos esta que queda por dentro por donde van los cartuchos y la hacemos hacia adelante varias veces varias veces hasta que la goma de atrás nos vamos a dar cuenta de que ella llega a una posición estática y se queda quieta entonces ahí ya lo estoy haciendo ya está quieta y no hacemos más aquí bueno ahora tenemos que colocar esta bandeja con este resorte colocamos aquí de esta manera y primero insertamos esta parte de aquí entonces vamos primero allá y después la bajamos esta el resorte que quede listo para colocarlo lo empujamos lo empujamos hasta que veamos que ya hizo clic y después ya colocamos esta parte entonces la bajamos si miren como la estoy colocando aquí y aseguramos esta parte ahora también entonces la doblamos un poquito y que encaje ahí ya quedó entonces miren que esto ya quedó haciendo su trabajo como normalmente debe hacerlo bueno ahora vamos a instalar esta partecita que es el sensor de la hoja de papel hacemos esto hacia acá metemos por aquí y la encajamos en esta parte ya viendo pues ustedes ahora tenemos que en el otro lado aquí ensartarla y empujarla para que este es un sensor que va aquí en la tarjeta y tiene que quedar así y ahora tenemos que colocar este resorte en la parte de abajo entonces primero colocan la parte de arriba y después que quede así lo probamos que haya quedado bien instalado y listo y ahora vamos con este que es el cubre polvo también miramos la goma se la colocamos ahí y después la volteamos y que esto encaje en estos huecos de aquí entonces colocamos hasta ahí ahí encajó y lo movemos hacia allá ahí ya quedó instalado y ajustado ahora tenemos que colocar el tornillo del otro lado bueno estamos del otro lado ahora si quieren el carro lo pueden colocar hacia la izquierda para que nos dé más libertad de poner el tornillo entonces ya lo tengo aquí lo colocamos con mucho cuidado de no hacerle daño al encoder y lo ajustamos ahora vamos a instalar esta tapa del lado izquierdo la colocamos en este lado de acá levantamos aquí posicionamos las mangueras que entren por esta parte y ajustamos aquí nomás y la empujamos y ahora jalamos esto aquí para que quede templadito que quede bien instalado y le colocamos esta pieza y ahora esto ya lo podemos colocar en su posición ahora colocamos este codo en la parte de atrás y su tornillo de una vez ahora tenemos que colocar este flex que entre por esta parte y esto que está aquí también que ensarte aquí y después colocar el tornillo allá para que ajuste todo allá el escáner entonces vamos a hacerlo ahí al ensarte esta parte y desde encima ahora tenemos que colocar el tornillo recuerden que este escáner tenemos que colocar el tornillo de esta manera y no hacia abajo entonces ahí voy a colocar el tornillo listo listo esta parte ahora colocamos esta bandeja primero colocamos los lados aquí después el otro que quede esto así la suben un poquito y ensartan primero la parte de acá lo hacen como que subiéndola si yo subo ahí encaja miren y ahora del otro lado solamente la doblamos y la ponemos y listo y esta bandeja pequeña solamente la colocamos por encima y la empujamos y de igual manera colocamos bueno de este lado primero doblamos un poquito y queda ahí ajustada ahora levantamos aquí la tapa del escáner movemos el carro lo colocamos en su posición y ahora vamos a instalar el flex bueno ahora ubicamos acá el flex y con un destornillador lo enganchamos desde atrás y lo traemos hacia adelante lo dejamos ahí listo para conectar bueno ahora ya estamos en la parte de atrás ahora sí cogemos el flex lo colocamos por debajo y que vaya a dar ahí a la conexión ya cuando veamos que sí está hecha la conexión empujamos ahí por ejemplo ya empujo y listo ahí queda ahora vamos con la instalación de esta tapa primero movemos este hacia acá metemos primero esta parte así que llegue hasta acá bueno ahí ya colocamos un poquito de más luz entonces primero encajamos esta parte de acá por debajo y encajamos esto aquí encima tiene que quedar ahí después esto lo bajamos ahí y esto ya lo encajamos subiendo este y bajando la otra ahí la abrimos pues para que pueda encajarse esta parte lista ahora colocamos el tornillo que está acá bueno ahora colocamos el tornillo ajustamos y ya queda listo bueno ahora vamos a encender la impresora y a verificar de que haya quedado bien si algo quedará mal armado me va a botar un error general que son las dos luces que parpadean al mismo tiempo aquí vemos este tiene que quedar encendido en verde para decir que quedó bien y como ven ahí ya quedó bien ya tocaría es de probar la impresión si hubiera estado mal armado nos iba a dar de una vez el error porque más que todo corre el engranaje que se encuentra acá bueno ya terminé de hacerle las dos limpiezas de cabezales y ahora vamos a ensayar a ver como quedó todo el proceso entonces bueno la voy a apagar voy a colocar unas hojas para hacer la prueba y recuerden que para sacar el test de inyectores con la impresora solamente presionamos el botón cancelar y la encendemos y ahí ya soltamos entonces vamos a ver como nos sale recuerden que el problema que tenía esta impresora era que la limpieza de cabezales no funcionaba sabía que el cabezal estaba en perfecto estado porque estaba imprimiendo bien y de repente de un rato para otro dejó de imprimir le hicieron limpiezas de cabezales y las limpiezas de cabezales no funcionaban entonces yo creí que de pronto era el 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 mecanismo de succión que no estaba funcionando correctamente entonces vamos a mirar ya le hice las dos limpiezas de cabezales y miren que como se pueden dar cuenta ya me sacó el test de inyectores perfecto y porque yo sabía que pues miren que aquí tiene 38 mil 844 impresiones entonces esto quiere decir de que el cabezal estaba en buen estado sino que la limpieza de cabezales no estaba funcionando no estaba habiendo succión por tanto hay que saber diagnosticar de todas maneras esta parte bueno de todas maneras llegamos al final del video espero que me hayan entendido que yo haya podido ser muy claro con las cosas si te gustó el video dale un like suscríbanse al canal que es gratis seguimos subiendo más contenido al canal ya nos vemos en otro video más adelante que estén bien y chao chau chau